Como la araña que tiene su propio hilo, la palabra se teje. Como la araña que teje su propio hilo, la palabra se teje. Como la araña que teje su propio hilo, la palabra se teje. Como la araña que teje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña que queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña que queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña que queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña que queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña que queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña que queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña que queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña queje su propio hilo. Como la araña queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña queje su propio hilo, la palabra se deje. Como la araña queje su propio hilo, la palabra se deje. Gracias. Y yo voy a hacerle un cuerpo de la mano y de la luz guarda de la luz durante tu lugar. Ahora un cuerpo de la luz guarda de la luz durante tu lugar. Gracias por tu ausencia. ¿Por qué pedir siempre el amor al amante? Gracias. 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 Excesos, 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 tallando. Excesos, quietud, excesos. Y la quietud brota del mundo. Todo se disuelve. Quietud. Todo brota de una quietud. Excesos, excesos. Todo brota del mundo. 我要brachte un cuerpo. Excesos, excesos, excesos. Excesos, excesos. Excesos, excesos. Excesos, excesos. Excesos, excesos. Excesos, todos se suelen. Excesos, todos se suelen. Quietud. Excesos, quietud. Excesos, y la quietud brota del mundo. La quietud brota del mundo. Todo se suelde. Quietud. Carnaval, carnaval. Quietud. Carnaval. 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 Palabra, palabra. Palabra. El agua, el agua. Palabra. El agua, el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te alaban? ¿Por qué? ¿Te alaban? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Palabra. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Gracias. ¿Qué siente? Gracias. ¿Qué siente? Gracias. sol 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 que siente sol arena arena gracias arena 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 pierna 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 ¿Por qué pedir siempre el amor del amante desde adentro si el amor está tan plenamente en las cosas del Dios? ¿Por qué pedir siempre el amor del amante desde adentro si el amor está tan plenamente en las cosas del amor? ¿Por qué todo se disuelve? ¿Qué tú? ¿Por qué pedir siempre el amor del amante desde adentro si el amor está tan plenamente en las cosas del amante desde adentro si el amor está tan plenamente en las cosas del amor. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Nico, no sé si querés comentar algo de tu trabajo con Hay Boqueros o de tu trabajo con la película que no pudieron ver, pero es la música de Nico, ¿no? Bueno, yo me aproximo con mi trabajo en estas situaciones y en muchas similares a estas, como desde el contacto humano, entonces es como que lo que me gusta hacer es hacer música o poner la banda sonora a un proyecto determinado siempre desde el feedback que hay con las personas que están trabajando. O sea, no puedo decir mucho más que eso. Eso me pasa con Daniela, me pasa con Narcisa y me pasa con mucha gente con la que trabajo. Bueno, no tengo mucho que decir de la película porque no la vimos, no puedo hacer mucha, mucha... No, pero el trabajo que hiciste ahora está relacionado con el texto, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo está relacionado con estos textos que escuchábamos era Narcisa misma diciendo los textos que hay en este libro, algunos de los textos que hay en este libro, que los grabamos... Bueno, así fue como la conocí, ¿no? Lo grabamos, ella vino al estudio, grabamos varios textos y después nos dedicamos a despansurrarnos y ponernos acá, ponernos allá y a una instalación sonora que en el Museo de Arte Moderno se vio con unos cuantos palotes grandes en una instalación en cuadrafonía. Y después lo que hice para hoy fue básicamente volver a agarrar esos textos despansurrados que están en este disco y despansurarlos otra vez y tirarlos ahí en esos palatitos, ¿no? Se los acompañó uno con este instrumento que es bastante idiosincrático. Así que, bueno, eso fue lo que hice. Y me dio el homenaje a Narcisa, la relación que tengo con ella, y me gustó mucho ponerla al final de un momento que ya tiene el teléfono, ¿no? Porque sale de su actitud de artista, ¿no? Yo me gustó mucho, yo me gustó mucho, pero me gustó mucho, pues... ¿Pero una junta? ¿Qué material usaste para las partes blancas? ¿El cerámico? ¿El cerámico? ¿El cerámico? Sí, sí, sí. ¿El cerámico? Me la hizo una cerámica porque yo... Ah. ¿El cerámico era nada...? Bueno, nada, así que es mi beso. Eso. Poner la voz de Narcisa teniendo el teléfono después de toda esa importación que ella tiene para decir sus textos como tal. cuando tomé una de esas manos me hacía acordar a unas poetas que se venían así de terapias alternativas que se siente algo adentro que está dando vueltas para liberar las energías bueno será por eso que hacemos una terapia alternativa bueno, los dejo vamos a presentar algo que viene a la mona